de la zona centro en Zapopan. Le pedimos de su colaboración para el siguiente servicio social. Fue robado un Zuru color gris metálico, cuatro puertas, modelo noventa y ocho, placas HZK diez cincuenta y cinco de la zona centro en Zapopan. Los informes al teléfono treinta y treinta y uno cincuenta siete cinco ocho cinco. Le repito, es un Zuru color gris, placas HZK diez cincuenta y cinco, y si usted lo ve por ahí, puede comunicarse al treinta y tres treinta y uno cincuenta siete cinco ocho cinco. Eh José de Jesús Mercado, muchísimas gracias por llamarnos y participa para irse a comer a Jamay. Así es, esta dos, son dos cortesías dobles, donde usted puede ir al restaurante Bar del Lago, el día que usted prefiera ir. Gabriela Sandoval, saludos a todos, no se pierden el programa, y participa también en el sorteo. Muchísimas gracias por sus llamadas, y ahí está la invitación para ir a Jamay. Le damos la bienvenida a Carla Segura, coordinadora del programa Hecho en Zapopan, bienvenida. Muchas gracias, Trini, gracias por el espacio. Y también está con nosotros Antonio Martín del Campo, jefe de la unidad Reto Zapopan, bienvenido. Gracias, muy buen día a todos. Pues a ver, vamos, Hecho en Zapopan, ¿para quién es? ¿Cuándo? ¿Y de qué forma pueden participar? Bueno, pues Hecho en Zapopan es un programa de impulso al emprendimiento y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas de los sectores tradicionales del municipio de Zapopan. Es un programa al que estamos invitando a empresarios y emprendedores que quieran fortalecer su idea de negocio o hacer crecer el negocio que ya tienen. Actualmente tenemos abierta la tercer convocatoria para formar la tercera generación del programa. Iniciamos en dos mil dieciséis con un primer grupo, lo concluimos a inicios de este dos mil diecisiete. Actualmente está corriendo la segunda generación y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Para quién es? Bueno, pues para todos esos empresarios y emprendedores que quieren ir más allá, que quieren hacer las cosas mejor de lo que ya las hacen o que necesitan una orientación a través de capacitación y consultoría. ¿Deben tener un proyecto ya elaborado? Sí, en el caso de emprendimiento, una idea de negocio clara y viable. Cuando a veces todavía no están vendiendo, bueno, pues lo ideal es que ya tengan identificado algún producto, el mercado potencial, pero nosotros les ayudamos de alguna manera a aterrizar como todos esos elementos de su modelo de negocio para que lo puedan poner en marcha. En el caso de micro y pequeños empresarios, bueno, pues se entiende que es gente que ya está generando algún producto, ya está brindando algún servicio o comercializando algo y sí, pues es gente que cuenta con una unidad de negocio. ¿Cuánto va a durar esta asesoría? El programa dura 16 semanas, la forma de operarlo es con alianzas estratégicas, nosotros lo que hacemos es lanzamos la convocatoria, acompañamos el proceso de evaluación, que es una evaluación externa para seleccionar a los proyectos que serán participantes de la generación y luego vinculamos a los proyectos de acuerdo a su perfil y a su nivel de madurez a las universidades y cámaras e instituciones con las que tenemos convenio. Es decir, nos apoyamos de toda la estructura que hay ya en el ecosistema con universidades, con cámaras para poder operar el programa a través de sus incubadoras y sus aceleradoras. El proceso dura 16 semanas como tal, pero luego sigue como toda una parte de acompañamiento que se les da a las empresas para dar seguimiento a sus, pues a cada una de sus etapas de desarrollo. Esto es uno de los tantos retos Zapopan. Así es, la unidad de retos Zapopan comenzó en esta administración únicamente con el programa de retos Zapopan y nos encargaron cómo podíamos llegar a esas empresas, a esos empresarios que tienen una unidad económica en las colonias de Zapopan. Sabemos que hay cerca de 850 colonias en Zapopan y que el 95% de las empresas que están en el municipio son micros y pequeñas empresas. Y que están, es un sector poco favorecido, con poco acceso a financiamiento, entonces lanzamos justamente este programa de Hecho en Zapopan y nuestro slogan es, lo que está hecho en Zapopan está bien hecho, está hecho con pasión y eso es lo que estamos buscando. Esos empresarios que ya tienen una unidad económica, háblese desde el que tiene una ferretería, el que tiene una carpintería, el que tiene una tienda de abarrotes, el que incluso tiene un salón de bellezas. Estamos buscando justamente esos empresarios que quieran mejorar su productividad, que quieran mejorar su eficiencia de sus procesos y por ende poder mejorar la rentabilidad de su negocio. Hablas de algunos problemas, ¿qué problemas son los que ellos detectan aparte del poco apoyo de instituciones bancarias, yo creo, de los créditos con los que ellos puedan contar? Un tema es ese, pero algo que nos hemos encontrado es que no solamente es el acceso al financiamiento, sino cómo ese financiamiento poderlo apostar mejor en su negocio. Entonces nosotros les damos algunas herramientas en productividad, que es otro de los grandes temas. De repente estamos trabajando con empresarios en donde sus procesos pueden ser más eficientes y eso es lo que también nos estamos enfocando. Entonces yo diría que una parte es el tema de operaciones como tal, otra parte sería la parte financiera, cómo ser más eficientes con el recurso que tenemos y una parte muy importante es cómo dirigir un gran equipo de trabajo, que también es parte de lo que nos estamos haciendo con este, con esta asesoría y es un acompañamiento dual. Tenemos capacitación en la cual tenemos algunos grupos en donde van trabajando esta parte de capacitación, pero luego decimos cómo lo bajo a mi empresa, cómo lo bajo yo en el día a día. Entonces eso también lo estamos haciendo con consultoría uno a uno. ¿Muchos de estos negocios están en la informalidad? Sí, y nosotros buscaríamos que vayamos pasando a esa formalidad porque de alguna manera hay más posibilidades de que estos negocios sigan en el desarrollo estando en la formalidad y es parte también de los indicadores que estamos buscando. Pero es una etapa, son etapas en las cuales nosotros vamos acompañando a esa empresa para que en ese mejor momento pasen a esta formalidad. Claro, primero se le tiene que convencer. Sí, él mismo se convence. Eso es algo importante. ¿Qué es lo que hace que se puedan convencer, por ejemplo, de tener a sus empleados dados de alta ante una seguridad social, estar ellos contribuyendo a una hacienda, al municipio como tal también, estar en orden? ¿Tienen ustedes que de verdad hacer crecer la empresa para que surja ese recurso y aparte de que sea una empresa más sólida, pues poder contribuir con las obligaciones sociales? Sí, así es. Híjole, no es un tema fácil, es un tema bastante complejo, pero efectivamente, mira, tú vas a una institución bancaria o a alguna institución de gobierno a solicitar un crédito, te van a pedir ciertos requisitos. Si no estás en la formalidad, difícilmente lo pueden prestar. Y entonces nos vamos a esos créditos que podemos obtener de manera informal, que son con tasas altas, que son, pues son caros y que no es lo mejor, con mayor riesgo. Y lo mismo pasa, lamentablemente, cuando, cuando estamos en este dirigiendo una empresa, hasta que no nos tropezamos con esa piedra, aprendemos. Hasta que no entramos a algún tema, pues alguna demanda o algún accidente o algún tema, es cuando dijimos, híjole, lo hubiera hecho desde antes. Pero lo que estamos buscando es cómo aprender de que no pasen esos errores con algunos ejercicios, que también es algo muy padre que se ha logrado, es una comunidad empresarial. Cuando uno es empresario, quiere resolver todo él solo. Y nos damos cuenta de que tenemos vecinos que, en vez de ser competencia, son nuestros aliados para crecer el sector. Entonces, eso también estamos buscando. Cómo podemos ser mejores empresarios y cómo puedo compartir mis problemas y cómo también puedo dar solución al vecino que está enfrente. Carla, ¿algún ejemplo de éxito, por supuesto, de algún zapopano? Te decía que la forma de operar el programa es a través de nuestros aliados. Entonces, nos hemos topado con gratas sorpresas en los que, cuando ellos están en grupo, pues generan estas relaciones de negocio, empiezan a venderse entre ellos, empiezan a recomendarse. Y algo que yo siempre les digo es, tú nunca sabes con quién estás sentado que pueda ser un cliente potencial o que te pueda abrir una puerta. Entonces, ha pasado muchísimo en los grupos, ya en las universidades, que entre ellos se conocen, conocen más sus productos, sus servicios y entre ellos hacen relaciones de negocio. No sé, desde la que hace el diseño floral hasta la que organiza las fiestas o el que ofrece algunos postres. Y de repente se van generando de manera no controlada esos encadenamientos productivos a nivel micro. Y para mí esos son ejemplos de éxito, ¿no? Cómo a partir de las potencialidades que cada quien tenemos podemos generar propuestas más sólidas, mejorar la oferta de productos y servicios dentro de Zapopan y en la zona metropolitana. Más ejemplos, bueno, pues gente que llega con una idea muy clara, a lo mejor de calzado, y que otra de las cosas que nosotros les ayudamos o les facilitamos es el registro de sus marcas y entonces empiezan ya a generar su colección, ya empiezan a generar identidad de su producto. Hay ejemplos pues muy vastos de todos los beneficios que te puede generar el programa, ¿no? Personas, por ejemplo, que tienen su panadería, que ha sido un negocio tradicional, que la forma de operar es como aprendí de mi papá, pero que empiezo a incorporar esquemas de control, pues contable, que empiezo a decir, ah, ok, ya ganó y ganó tanto, antes no ganaba. O hasta será sustentable la empresa, ¿no? Exactamente. Esto me llevaba más gasto de energía o cierto tipo de productos, ahora lo puedo suplir con tal y esto me puede hacer una empresa más eficiente. ¿Cómo funciona Retos a Popan? Me refiero a los tiempos, ¿cómo la gente puede estar muy pendiente de las convocatorias, de que se abra una nueva, un nuevo periodo de ayuda, etcétera? ¿Dónde y cuáles son los pasos? Mira, lo importante es que lo tenemos todo en nuestra página de retosapopan.com y ahí tenemos las diferentes convocatorias. Tenemos ahorita actualmente la convocatoria de hecho en Zapopan que termina el 19 de este mes y ellos se pueden registrar en línea. La verdad es que es algo muy sencillo el registro, te pido algunos datos generales, pedimos algunos datos del proyecto, ya sea de emprendimiento o de la micro y pequeña empresa y también les preguntamos un poco más allá de por qué quieren, o sea, por qué quieren salir adelante, porque nos fijamos mucho en la actitud. Queremos que esta apuesta sea para esa gente que traiga esta inquietud. Y el registro es en línea, es como lo repito en retosapopan.com diagonal hecho en Zapopan, es muy sencillo. Y lo que buscamos con los diferentes otros programas que tenemos es no empatar convocatorias. Terminamos convocatoria de hecho en Zapopan y luego abrimos convocatoria de retos a Zapopan y algunas otras convocatorias de otros programas que tenemos para que la gente cuando hacemos todos unos esfuerzos de tal vez un par de meses para las convocatorias y estar acercándonos a la gente. Aquí es importante, ¿necesitan pagar algo la gente que asista con ustedes? Es un programa en coinversión, lo llamamos nosotros, un proceso de incubación o aceleración con una universidad, bueno, pues anda entre los 45 mil, 68 mil pesos dependiendo de las horas de consultoría, porque es gente muy profesional que atiende los proyectos y las capacitaciones, bueno, son de altos contenidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como gobierno apostamos por tu proyecto, pagamos nosotros más del 90% del costo del programa para cada uno de los empresarios y los emprendedores, pero sí queremos que haya un compromiso recíproco, ¿no? Les decimos, bueno, yo te, nosotros con los recursos del programa ponemos tanto y queremos que tú también coinviertas en tu proceso, ¿no? Entonces, tenemos montos establecidos para emprendimiento de hasta 5 mil pesos, ¿qué quiere decir? Que a la hora que el emprendedor llega con la universidad, la universidad le hace un diagnóstico y determina qué monto puede contribuir. Ese monto no, evidentemente no lo recibe el municipio, ese monto va directamente a la universidad para completar de alguna manera el costo de su proceso, ¿no? Entonces, nosotros ponemos una parte y tú pones una parte muy pequeña y realmente significativa del valor de todo el proceso. En el caso de micro y pequeñas empresas, bueno, pues entendemos que son unidades que ya están generando ganancias, alguna venta, entonces los montos ahí son de hasta 10 mil pesos. ¿Quién determina el monto? El monto lo determina la universidad a partir de un análisis que hace del emprendedor o del empresario. Y también las universidades, bueno, pues esta es la tercera edición, han sido muy colaborativas en ese sentido. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos que buenos proyectos se queden fuera por motivos económicos, entonces siempre hay maneras de poder impulsar y apoyar a los empresarios y emprendedores en ese sentido. Pues a través de la página Retos a Popan, ahí se pueden informar. Tenemos un teléfono, el 3818-2200. Así es. ¿Es correcto? Lo repito, 3818-2200, extensiones 2854 y 2829. Así es. Correcto. Muchísimas gracias, Carla, asegura por estar con nosotros esta mañana. Gracias por el espacio. Gracias. También Antonio Martín del Campo, gracias. Gracias, Trini. Y bienvenido siempre. Vámonos a la pausa y regresamos. 3030-5307. Comunícase. Cultura y Arte en Revista Jalisco al volver del corte.